Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos en este caso a un vídeo más para el canal Muchas, muchas, muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos De verdad que os lo agradezco un montón Esta mañana en el directo hemos sido más de 500 personas durante un montón de rato Y los vídeos están teniendo bastante apoyo, así que simplemente quiero daros las gracias Muchas, muchas gracias por elegir ver mi contenido Y si queréis más, no tenéis nada más que hacer que seguir haciendo lo mismo Dale un pedazo de like al vídeo, no cuesta nada, es totalmente gratis Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Academia Y me gustaría que me dejases en los comentarios qué es lo que te gustaría ver El juego acaba de salir y obviamente muchísimas incógnitas, muchas cosas que no sabemos Y obviamente, pues bueno, puede ser que haya cosas más interesantes que saber Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que necesitáis Sin embargo, yo tengo un montón de vídeos preparados, así que espero que os gusten, espero que os hagan falta Y básicamente en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir un personaje A Totalmente gratis, con unas cuantas misiones y literalmente en menos de un día De hecho, en menos de unas cuantas horas, en menos de 4 o 5 horas Este personaje ya lo tenéis totalmente desbloqueado y totalmente disponible para jugar ¿De qué personaje estoy hablando? Pues nada más y nada menos que Froppy, un personaje muy querido por la comunidad de My Hero Academia Yo la verdad no me termina de convencer Hay cosas muy turbias con este personaje, no busquéis mucho en internet No sé, me hace mucha gracia, siempre ha sido un personaje que me hace mucha gracia, es muy carismática De verdad que, no sé, a lo mejor de los personajes que más llaman la atención en lo que sería la clase de Deku y los demás Pero nunca me ha terminado de gustar, es una rana, o sea, no tiene... No sé, es una rana, no hay mucho más que decir Sin embargo, pues bueno, como mencionaba, es uno de los personajes más queridos de My Hero Academia Y la podemos conseguir de una forma totalmente gratis Obviamente la podemos conseguir sumoneando Y de hecho, tal y como os he subido en el vídeo de hoy, de cómo funcionan los dupes y demás Pues obviamente es importante, incluso si la sacáis sumoneando, que hagáis lo que os voy a enseñar hoy Porque conseguiréis un montón de fragmentos con los cuales subirle la rareza a este personaje Que la verdad, obviamente nos va a venir muy pero que muy bien Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, como estáis viendo por aquí, en el botón de Hero Yo ya tengo los 30 fragmentos necesarios Y aún puedo conseguir otros 10 más Y de hecho, no puedo confirmaros aún si incluso se pueden conseguir algunos que otros más Cuando esté evolucionando el evento o cuando cambie el día ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí a Internship Season Vamos a ver en el primer evento, nada más entrar, que tenemos la Trial Guidance O Trial Guidance, no sé cómo se pronuncia esto La verdad, no tengo ni idea Tengo un buen inglés, pero a lo mejor no para tanto Y básicamente con estas misiones vamos a poder conseguir dupes de Froppy Este personaje que bueno, puede estar bastante bien No lo he testeado aún, como veis aún no la he desbloqueado Así que lo iremos viendo Ya tengo unas cuantas misiones completadas Y algunas de estas eran misiones que básicamente terminaban en X cantidad de horas Pues yo que sé, terminaban en 2 horas o algo por el estilo Esto lo más normal es que quiera decir Que obviamente con el login pues acabarían Y a lo mejor entrarían otras No os lo puedo confirmar, sinceramente no lo sé Obviamente el juego acaba de salir y queda mucho por aprender Pero entiendo que estas misiones una vez se termine Lo que sería el plazo, pues sería Completa las 3 misiones diarias O hace esto Esta creo que no se reseteará Pero básicamente completar algunas que otras misiones Hay algunas que se resetearán Hay algunas que a lo mejor cambian O hay otras que bueno, que son incluso sustituidas Vamos a poder conseguir los dupes de Froppy con estas misiones Y ya veis que ni siquiera es necesario completarlas todas Para desbloquear al personaje Necesitamos únicamente 30 Y como estáis viendo por aquí Ya tengo, como habéis visto en mi box Ya tengo 31 Simplemente habiendo hecho todas estas misiones Completa 3 misiones diarias Muy pero muy sencillo Para hacer las misiones diarias Nos vamos aquí arriba a la derecha Y en Daily Target Tenemos que hacer 3 de estas Obviamente lo recomendable Que esto es algo que comentaré en otro vídeo Es que hagáis suficientes misiones diarias Como para llegar diariamente Valga de redundancia A esta misión de aquí A esta maletita La cual nos va a dar experiencia de cuenta Estas moneditas Que nos servirán para más adelante Que también habréis tenido un vídeo al respecto Y también estas monedas para sumonear Así que pues bueno Lo haréis prácticamente sin querer Porque merece muchísimo la pena Continuaremos con la siguiente misión Que es completa El Training Quest De 3 personajes distintos Esto es muy pero que muy sencillo también Nos vamos a giro Obviamente tenemos 3 personajes totalmente gratis Así que pues bueno Nos han dado los suficientes Para poder hacer esta misión Sin ningún tipo de problema Y nos vamos aquí a Training Y como estáis viendo por aquí Tenemos bastantes misiones Las cuales ya hemos completado Estas misiones son tan sencillas Como darle aquí al botón de Start Y una vez entremos Pues básicamente nos vamos a meter En un modo combate En el cual nos enfrentaremos a un Dummy A un personaje que simplemente va a recibir golpes Y tenemos que hacer los combos Que nos pida la máquina En este caso no sé si a mí Me va a pedir que los haga O me va a salir de algún modo que los haga Creo que no No me los va a poner por ningún lado Pero básicamente La primera vez que entréis aquí Os pondrán una serie de combos La primera sería un combo de 5 golpes básicos Luego un combo de habilidad y golpes básicos Luego un combo de 2 habilidades y golpes básicos Así sucesivamente Y para hacerlo simplemente Pues bueno Activad aquí el Unlimited Power Para tener todo el rato Las habilidades disponibles Y literalmente tardáis un ratito En completar todas las misiones Son 6 combos de cada personaje Y ya está Se hacen muy pero que muy rápido Y conseguiréis algunas que otras recompensas Aparte en forma de moneditas Para sumonear Tenéis que hacer hasta un máximo De 3 personajes Y obviamente insisto Pues bueno Se lo hacéis a Zuku A Midoriya Se lo hacéis a Kaminari Y se lo hacéis también a Kirishima Y bueno Si tenéis algún que otro personaje más Pues obviamente también Hacedselo Porque al fin y al cabo Son medallitas totalmente gratis Por aquí Completa 3 Furniture Interactions Que esto se traduce en que Interactúes con alguno de tus muebles Y esto pues bueno Imagino que ya la mayoría Lo tendréis desbloqueados No me acuerdo Cuando se desbloqueaba Lo que sería el dormitorio Y aquí como sabréis En el dormitorio Por defecto Tenemos poquitas cosas En particular de hecho Tenemos únicamente La cama La mesa Y la silla Para interactuar ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno Cogemos a cualquiera de nuestros personajes Le damos a control Y nos vamos de paseo Hacia la cama No sé si te puedes sentar en la silla Yo es que He estado haciendo mucho el bobo esta mañana Y la silla la he puesto Una vez cara a la pared Y una vez justo al lado de la mesa Entonces imagino Imagino Que te puedes sentar en la silla Pero a mí no me ha salido No me sé sentar Supongo que no me sé sentar Entonces lo que tienes que hacer Es acercarte aquí a la cama Y tumbarte Esto ya cuenta como una acción Con un mueble Simplemente lo tenemos que hacer 3 veces Así que ¿Qué tenemos que hacer? Tumbarnos hasta un mínimo de 3 veces Y completamos la misión Sin ningún tipo de problema Es muy sencillo Muy rápido Y con ello conseguiremos Más fragmentitos Para conseguir Afropi Continuamos Vamos a ver ¿Qué más nos pedía? Porque había un par de Un par de misiones también Algo trambólicas Que mucha gente me ha preguntado Sobre cómo se hacían Y básicamente Pues bueno Serían las restantes Completa dos Contribuciones de la alianza Esto es básicamente Pertenecer a una guild Ya sabéis que estamos En el servidor número 5 Y que he creado El Betis Una guild Pues bueno De jajas Para los colegas Y para la gente que quiera entrar Y de momento Pues bueno Aún no la he llenado Pero básicamente A ver si puedo llenarla pronto Tengo un montón de applis Así que para la gente Que vaya a querer seguir jugando Pues bueno Le iré echando un ojo Hoy revisaré un poquito Lo que son los applis ¿No? Pero básicamente Aquí en la alianza Hay una donación La cual podemos hacer Hasta 4 veces al día La primera Si no recuerdo mal Es con dinero Y la siguiente es con monedas O la primera era gratis Y la siguiente es con dinero No recuerdo exactamente Como es Pero básicamente Es interesante Donar aquí Porque básicamente Vamos a poder conseguir Recompensas a nivel de la guild Para conseguir moneditas Etcétera Que podremos gastar Y todo lo demás Y aparte Pues nos viene bien Para conseguir esos puntos Para desbloquear a Froppy Así que es muy sencillo Una vez que estéis Una hermandad Entráis Daily Donation Y le dais a donar Hasta 2 veces Y por último La misión Que más problemas Estaba dando Collect items Scattered In Miami Iba a decir In the main city Hasta 5 veces Para ello ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno Nos vamos a ir al mapa Estamos en la main Estamos en la parte main De la ciudad Y como estaréis viendo Hay bastantes iconos Hay algunos de ellos Que sinceramente Aún desconozco Qué es lo que significan Por ejemplo Los amarillos La verdad Aún no he revisado Qué es lo que Lo que nos ofrecen Pero los rojos Son los que nos interesan Un no single source Es básicamente Un ítem Que vamos a poder encontrar Y que vamos a poder conseguir Para progresar En esta misión En este caso Yo os digo Ya he recogido los 5 Así que no tengo que recoger Ninguno más Pero básicamente Como veréis por aquí Ahora vamos a llegar aquí Y veréis que hay un ítem Que podemos recoger Así que nos acercamos por aquí Venimos a por el ítem Lo recogemos Y esto nos serviría Para aumentar el contador En este caso Es una La mochila La mochila de mi dorilla Oye bastante chulo La verdad es que los Los coleccionables Que han metido en este juego Me recuerdan mucho En Obviamente Salvando las distancias A los coleccionables Que había en el juego De Spiderman De Playstation 4 Que eran Pues sus mochilas Que sus mochilas Estaban repartidas por la ciudad Y en cada una De las mochilas Había cosas Que podían ser Bastante interesantes Esto no me acuerdo Exactamente Donde Donde se guardaba Donde era Buah No me voy a acordar ahora Pero básicamente Esos ítems Se guardan Por si tenéis Intención De echarle un ojo En algún momento Todos esos ítems Se guardan Ah vale Aquí ya me acuerdo Aquí en archivos Creo que es Collection Archive Correcto Estos son los ítems Que estaba encontrando Anteriormente Como veis tenía 5 Que eran los necesarios Para la misión Y ya hemos conseguido Uno más Pues ya serían 6 Y obviamente Solo necesitamos 5 Para completar la misión Así que simplemente Repito Que tenemos que hacer Abrimos el mapa Y nos vamos A las lupitas rojas En esas lupitas Conseguiremos un ítem Y ya está Muy pero que muy sencillo Con eso tendremos Más que suficiente Para desbloquear Afropi Pero si por si acaso No lo No tenéis suficiente Si que es cierto Que esto a lo mejor No lo he comentado Como veis Tenemos por aquí Una misión Que es llegar a X punto de la historia Si no recuerdo mal Anteriormente ya tenía Otra desbloqueada O otra completada Que estaba también Relacionada con la historia Aunque igual me estoy liando Con otra misión Pero básicamente Esto sería Progresar hasta el capítulo 5.5 de la historia Muy pero que muy sencillo Luego por aquí Completa dos misiones De rango B De las comisiones Que estas son las misiones Patrol También muy pero que muy sencillo Las encontramos por aquí Tendríamos que completar Dos misiones de estas De rango B Que para ello Pues bueno Tenemos que enviar A nuestros héroes Y que la completen Ya está No hay muchísimo lío En este caso Pues bueno Tengo que enviar a dos Pero como estos están enfadados Y no les apetece trabajar Porque ya han hecho una Pues tendré que esperar Un poquito más Así que Nos esperaremos Nos esperaremos A que estén preparados Para trabajar Pero bueno Con eso Ya os mencionaba Ya tendríamos a Froppy Y vamos a desbloquearla Para ello Nos vamos al botón de Heroes Le damos a activar Y ya tenemos al personaje Totalmente gratis Sin necesitar De sumonear Absolutamente nada Aunque ya habréis visto En los directos Bueno en el directo Si habéis estado Que he sumoneado Y que ha salido Bastante Pero que bastante Bastante mal Así que Sin más gente Aquí tenemos A este personaje El cual convea Con alguno de nuestros personajes Ya por aquí Parece ser que convea Con Midoriya Así que Perfecto Lo iremos testeando En futuros vídeos Así que Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que os haya servido Me quedo por aquí Entrenando a Froppy Que obviamente es un personaje Que me apetece utilizar Y nada más Si te ha gustado el vídeo Por favor dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strongest Hero Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!